Hacemos Zoom, poniendo foco en las noticias que necesitan una explicación más detallada. Llega el Zoom político de Brenda Struminger. Fin de semana complejo. Hubo dos fotos, dos o tres, dos fotos que no entendí. Seguro que hubo más, pero no entendí. No entendí la foto de... Ah, ya está la tercera. La foto de Massa, con jugado de Pedro, ¿van a competir entre ellos o no? ¿Son candidatos los dos o no es ninguno? No entendí la foto de Axel con Malena y Massa, tomando mate. Y no entendí algo que no fue una foto, pero es un hecho político, que es Máximo Kirchner en el avión presidencial, ¿no? Sí, en el avión presidencial. Tampoco entiendo por qué Massa sube al avión presidencial. ¿Todo eso me vas a contar ahora? Sí. Sí, vamos por partes. Vamos. Porque tengo explicaciones para todas tus fotos. Bien. Están todas conectadas, obviamente, porque son todos los referentes, o algunos de los referentes más importantes del Frente de Todos. Arranquemos por la foto, la que en realidad fue la primera, entre Guado de Pedro, el ministro del Interior, y Sergio Massa, su par de Economía, que estuvieron juntos en Mercedes inaugurando un tramo de un tren, que llevaba desde Jofré hasta Mercedes, creo que era la localidad, a los abrazos, por poco no se chapan, te digo. Sí, claro. Abrazos, elogios, muy cerca, sonrisas, una cosa así que no viste nunca. Poco sobreactuado, ¿no? Muy exageradísimo. Entre ellos no hay esa sintonía. Sí se llevan, tienen una buena relación, se han reunido en privado, pero así de forma, de mostrarse juntos de esa manera, no. Tres días antes, habían estado los dos acompañando a Cristina Kirchner en el escenario de la Plaza de Mayo. Y después aparecen juntos el sábado en esta inauguración, que no es casual. Uno al lado del otro. Decían que había un papelito en el piso, ¿no? Marcando. Y en general hacen eso. Está todo armado. Son puestas en escena. Cuando escribimos en las notas que son puestas en escena, lo piensan todo de esa manera. De hecho, yo creo que es muy poco probable que haya sido casualidad que en el escenario de la Plaza de Mayo el otro día hayan puesto a Grabois, el otro presidencial del Frente de Todos, dos muy de izquierda, al lado de Massa, que es el de más derecha, y que, digamos, se la pasan discutiendo públicamente. Pero volvamos al eje de esa foto entre Guado de Pedro y Massa. Entre los dos hay una disputa muy clara, más allá de que vos los veas a los besos, que es que los dos quieren ser candidatos a presidente del Frente de Todos, y en particular del kirchnerismo, en caso de que el otro sector se quiera presentar, digamos, como decíamos antes, como decía Tolosa Paz, si se presenta Scioli, si se presenta Rossi, ahora, dentro de este sector más duro del Frente de Todos, están Guado y Massa queriendo ser candidatos a presidente. No puede ninguno de los dos decir que va a ser definitivamente, ¿por qué? Porque todavía no está decidido, según las encuestas, según lo que piensan los gobernadores, según lo que perciben, no sé, el empresariado y lo que están dispuestos a poner de plata, y lo que piensa Cristina Kirchner, que al fin y al cabo al que apoye va a ser al que le va a dar, digamos, todo ese caudal de votos que cada vez menos dicen, pero que es el más importante y sigue siendo el más importante en el Frente de Todos. Entonces, ¿qué pasa? Los dos están tratando de mostrarse juntos para no crear rispideces, no hacer ruido entre ellos dos, y cada uno va a correr durante las próximas tres semanas y pico que quedan hasta el cierre de listas, van a correr cada uno por la suya, a veces cruzando sus caminos con paz y amor, y después van a ver cuál es el que termina siendo candidato. Escuchemos lo que se decían, Guado de Pedro y Sergio Massa, arranquemos con el que habló primero, que fue Sergio Massa. No tenemos preocupación por cuál es el lugar que nos toca, sino por cuál es la Argentina que construimos. De esa manera trabajamos. Error, había hablado primero Guado. A mí me había quedado la idea de que iba a hablar segundo Guado porque cierra como el más, para mí, presidenciable, pero bueno, en ese momento se pusieron de acuerdo de que era de esa manera. Pará, pará, ya me estás diciendo al final. Para vos el más presidenciable es Guado. No, no, yo creo que es el que se posiciona mejor porque Cristina Kirchner da la sensación, o por lo menos esa es mi opinión, te lo dije la otra vez, que es por el que más se está inclinando. Desde ya que no lo sabemos, pero en ese momento cuando los estaba por escuchar, yo pensaba que iba a ser el orden. Ahora escuchémoslo a Guado. Para no extenderme más y darle la palabra al compañero Sergio, queremos un saludito porque viaja a China a buscar recursos también para el sistema ferroviario. Va a ser un viaje, va a seguir poniendo el cuerpo, agarró una papa caliente y va a seguir poniendo el cuerpo. Esto sería... Uno de los elogios que te contaba al principio, ¿no? Pero terrible. Esto sería más o menos como cuando vemos una foto entre Larreta y Bullrich, por ejemplo. Claro, exacto. Solo que no va a haber competencia. Lo va a decidir la jefa. Lo que dijeron, esto fue pedido en parte de Cristina Kirchner, se pusieron de acuerdo entre ellos dos también. No nos matemos porque más peleas no le suman al frente y en paz traten de acumular lo máximo posible. Cada uno, a Guado, lo que le queda como desafío, el principal desafío es hacerse conocido, porque la verdad es que no es muy conocido. Le sirvió mucho la polémica de la semana pasada con el tema de su tartamudez. Y a Sergio Massa lo que le sirve es mostrar resultados económicos, que viene prometiéndolos desde hace muchos meses y que por ahora no parecería estar saliéndole. Y que probablemente no pase, ¿no? Pero lo que dice él es cuando estabilice la situación económica, unas promesas a futuro. Parecería ser que si la inflación se va, si la inflación se va a la miércoles, se sigue yendo a la miércoles, va a querer ser candidato igual, porque aparentemente ellos lo que piensan es que no dependen las adiciones de la gente de eso. Había otra foto. Había otra foto. Sí. Vos te la vas a acordar porque... Axel. Exactamente. Axel, Massa. Ese mismo día a la tarde, previa del viaje de Massa el domingo a China, a cerrar cuestiones económicas, que son las cuales no vamos a abundar porque no tenemos tiempo, se reúne Massa con Axel Kicillof y Malena Galmarini. La presencia de Malena Galmarini, bueno, obviamente es la titular de Aiza, digo, no se habló de nada vinculado con el agua, es la pareja de Massa. Agua para el mate había. Agua para el mate había. Es la pareja de Massa y también una dirigente, hay que decirlo, importante del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, con aspiraciones a suceder a Zamora en la localidad de Tigre, que es el lugar de origen de Massa y donde construyó su poder allá cuando se despegó del kirchnerismo en 2013. Ahora bien, esa reunión con Axel Kicillof, ¿qué tiene detrás? Si nos lo ponemos a analizar, ¿no? Axel Kicillof es el tercero que estaba en el escenario con Cristina Kirchner, es por ahora supuestamente el candidato a la reelección en la provincia de Buenos Aires, excepto que Cristina Kirchner le pida que vaya por la presidencia. Y ahí atrás, otro intento de crear una situación de paz y de no confrontación en el sector de los más, entre comillas, duros asociados con, o los kirchneristas asociados con Sergio Massa. Es decir, tratar de mostrar cierta convivencia pacífica, apoyo entre todos y no discusión, aunque Kicillof, por las señales que estuvo dando en los días previos y que dio hoy, por ejemplo, está más inclinado, por supuesto, por Guado de Pedro, que es de los propios. Si bien Axel Kicillof no es de la cámpora, es cristinista, la cámpora responde a Cristina Kirchner y si bien su relación con Máximo Kirchner no es buena, siempre ha tenido sintonía con Guado de Pedro y entre Guado de Pedro y Sergio Massa está clarísimo que se va a inclinar por Guado de Pedro. Ahora, ¿no fue otra foto de Massa con otro presidencial? Esa es una posibilidad también, esto que decíamos de que Cristina Kirchner le pida a Kicillof que pase a la nación para hacerse cargo de la elección nacional, todavía no está descartado, lo cierto es que Axel Kicillof por más que digan que no tiene preferencias, sí tiene preferencias, ya está trabajando en la campaña en la provincia de Buenos Aires y solo pasaría a ser candidato en la nación en caso de que se lo pidiera no solamente Cristina Kirchner sino la totalidad o una parte importante del frente. ¿Por qué estaba...? En general, en el frente no creen que es la mejor estrategia, vos preguntarle a cualquiera y dicen no, sería perder la provincia de Buenos Aires porque es el que mejor mide inclusive en comparación con la oposición. ¿Por qué estaba Malena al lado de Axel, ¿no? Estaba al lado de Axel. ¿Por qué estaba ahí? Bueno, pero no sé por qué se... ¿A qué estás apuntando? ¿Cuál es tu hipótesis? No, 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 pregunto, sino también una relación porque, digamos, la foto con Boado no estaba Malena. Claro, puede ser. Tercera foto. Máximo. Máximo. Máximo a China con Massa. Hay una relación que viene desde la presidencia de la Cámara de Diputados entre Massa y Máximo Kirchner que antes era titular del bloque hasta que renunció por el acuerdo con el FMI que ya tenían una relación previa, de hecho lo contó el otro día en su discurso Cristina Kirchner, en el discurso previo, una relación previa en la construcción del Frente de Todos allá por entre 2018 y 2019 sobre todo y que ahora están también usando para mostrar cierta sintonía, ¿no? Hay quienes dicen que Máximo Kirchner va a ir ahí, va al viaje para pedirle a Massa que acceda a cambio de muchos cargos y mucho espacio, digamos, no digamos cargos de mucho espacio en las listas y de cara a eventuales municipalidades donde puedan llegar a gobernar si es que llegan a perder, digo, y por supuesto en el Ejecutivo de cara al futuro a cambio de que se corra de su ambición presidencial y le deje lugar a el candidato más importante del kirchnerismo puro, ¿no? Que es Guado. Que es Guado de Pedro. Por ahí pasa, por ahí es, por ahí no, y terminan apoyando plenamente a Massa, no lo sabemos, son todas especulaciones, la verdad que esto se está haciendo muy largo este tema de las especulaciones, pero por lo menos como mínimo estas tres fotos lo que te están mostrando es que están tratando de evitar que se escape nada, por lo menos en este sector del oficialismo. Te pregunto algo más. Máximo Kirchner, no sé si vas a tener respuesta para esta pregunta. A ver. Máximo Kirchner, ¿fue invitado a ese avión o se subió de prepo? Dicen que lo invitaron. Sí. Porque Máximo es un tipo que le gusta y la experiencia lo demuestra, le gusta mucho caer en reuniones a las que no fue invitado. ¿Te dijeron eso? No, no, me consta, es público prácticamente. Te puedo decir, la semana pasada, por ejemplo, estuvo en una reunión del Frente Renovador, a la cual, a ver, no te diría que no fue invitado 100%, pero capaz que no todos los que estaban ahí sabían que el tipo iba a estar. Y ya ha pasado de una reunión de intendentes bonaerenses hace un tiempo y digo, pasa eso, ¿no? Un tipo que llega a lugares para evitar que otras cosas sucedan. Bueno, el día que perdón, al viaje, a este viaje de Masa a China, también viaja el vicejefe de gabinete de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos, que es uno de los hombres más importantes del presidente y que parecería estar de acuerdo con la posibilidad de convencer o tratar de convencer a Alberto Fernández y a los propios de evitar una paso. Cuando vos decís esto, a mí me hace pensar que Masa, que es alguien que no quiere las PASO y va a viajar con alguien que quiere la PASO y se suma Máximo Kirchner a tratar de alguna manera de interceder en este dilema, en este problema que tienen que no lo pueden resolver y por más que Máximo Kirchner haya dicho que estaría de acuerdo con que haya si tanto insisten, yo creo que en el fondo no es la estrategia que quieren que pase y a diferencia de lo que dijo Toro Zapaz, que está bien, es lo que dice ella, no es lo más probable que, digamos, no es lo más probable, no, no está totalmente descartado que se vayan a eliminar las PASO y que haya un candidato único como vienen pidiendo el kirchnerismo y ahora aflojo y como pide muy vehementemente Maza amenazando incluso con la posibilidad de, por lo bajo, por supuesto, renunciar al Ministerio de Economía si no le dan el apoyo suficiente como para hacerse cargo de la economía el día siguiente de la elección o seguir haciéndose cargo al día siguiente de la elección porque después de una derrota en las PASO, por más que no sean las definitivas, podés llegar a tener un problema grande en la estabilidad de la economía. Tanda y ya estamos volviendo.